Aquí no se está acusando por un aborto, aquí estamos acusando por un homicidio en una persona. Así defendió el fiscal general de la República, Raúl Melara, las acciones que han tenido en los últimos días ante el caso de Evelyn Hernández, quien es acusada de homicidio en perjuicio de su bebé. El titular del Ministerio Público aseguró que se está tergiversando el tema, y aprovechó para desmentir que se está haciendo una persecución contra Evelyn. Yo lamento mucho que se quiera tergiversar este tema. Y manifiestan que los recursos legales establecidos en la ley son una persecución. Entonces, estaremos hablando de persecución contra las personas que son acusadas de homicidio, de corrupción, o de cualquier otro delito cuando la Fiscalía General de la República cree en una teoría y lo único que hace es hacer uso de los recursos legales pertinentes. Al final, son los tribunales de justicia los que tienen que decidir si tenemos o no tenemos razón y vamos a ser respetuosos de las decisiones que se manifiesten. Mientras tanto, vamos a hacer uso de los recursos. Antes, un grupo de feministas se concentró en las afueras de una sede fiscal en Antiguo Cuscatlán para rechazar la aversión del fiscal general. ¡Luchas con la compañera! ¡Le gusta a usted! ¡Le gusta a usted! ¡Y ahora que vamos a buscar! ¡Y ahora que sí va a ser! ¡Ahora 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 que sí va a ser! Hoy en día estamos acá. Esta es una pequeña muestra de todo el poder que las Mujeres Unidas podemos tener. Vamos a continuar haciendo luchas, vamos a continuar haciendo la incidencia. Tenemos a nivel internacional muchas instituciones que nos respaldan. Vamos a valernos de todo lo legalmente posible para que la Fiscalía entienda que esto ya es una persecución hacia Evelyn. Se espera que en los próximos días el juzgado que lleve este caso diga si acepta o no el recurso presentado por la Fiscalía y si se abre un nuevo juicio. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.